Música Queridos hermanos y hermanas, muy buenas noches. Hoy, lunes 8 de febrero, nos encontramos en este momento de oración, momento de agradecimiento al Señor por habernos permitido experimentar muchas cosas en este día. Vamos a pedir también, aprovechando este momento de diálogo con el Señor, por nuestros hermanos enfermos, por aquellos que se encuentran en los hospitales y en sus hogares, sobre todo aquejados por este virus, por la pandemia que es del COVID-19. Todos juntos decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la vida en la arena me llevas de la mano, al puerto más cercano, al agua más serena. El corazón se llena, Señor, de tu ternura, y en la noche más pura y la ruta más bella, porque tú estás en ella, sea clara u oscura. Te pedimos, Señor, que acojas nuestras intenciones, que acojas nuestras súplicas y nuestros padecimientos, para que con este tiempo de descanso que vamos a tener, nos brindes esa fortaleza para que nos levantemos nuevamente a alabarte con todas esas fuerzas y alegres por el amor que nos brindas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.